SeguroPorDias.com presenta Sensación de todo riesgo, un seguro por días que complementa a tu terceros y te hace sentir como cuando estrenas coche y vas despacito para que lo vean, con música y que lo vean, saludando y que lo vean y luego al garaje, que ya lo han visto mucho y la gente es muy envidiosa.